Buenos días, soy Manuel Melgar, la mayoría creo que me conocen o nos conocemos, pero bueno, para aquellos que no, director del Centro Documental de la Memoria Histórica. Bienvenidos a este centro, aunque sea de forma virtual, y a esta jornada sobre los archivos de la memoria desde la perspectiva feminista, que forma parte del II Congreso de Territorios de la Memoria, Lucha y Resistencia a Feministas Caminando Hacia la Igualdad. En el primer Congreso de Territorios de la Memoria, el franquismo a debate, que tuvo lugar en el año 2017, se cerró con una jornada sobre fuentes documentales que se celebró en el centro. Dado el éxito de entonces, desde la organización del Congreso nos plantearon hace algún tiempo una participación de similares características, si bien es verdad que en esta ocasión, por las circunstancias que todos conocemos, se ha tenido que retrasar y cambiar el formato, que si bien puede resultar un poco más frío, estoy seguro que los contenidos que se han difundido estos días en Valladolid y los que se van a impartir en esta sesión matutina serán de gran interés para todos los participantes. Por mi parte, no me voy a alargar, porque son muchos los ponentes que tenemos esta mañana en las dos mesas y solo me queda agradecer a todos los ponentes su participación, así como agradecer también la presencia del Subdirector General de los Archivos Estatales, Severiano Hernández Vicente. No quiero finalizar sin hacer mención a María José Turrión, quien fue la primera directora del CDMH y en todo momento impulsora de este tipo de actividades y reflexiones en torno al ámbito feminista. Pero hoy debemos recordar a una persona muy especial, perdón, que nos ha dejado recientemente y se trata de la profesora y catedrática Josefina Cuesta Agustillo, pionera y activista en temas de memoria y en temas feministas. Creo que este centro, así como todos los que tuvimos la oportunidad de colaborar de una forma u otra con ella, le debemos mucho, por lo que le vamos a guardar un minuto de silencio por Josefina. Gracias. 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 Gracias, Josefina. Gracias, Josefina, porque estamos seguros que aunque no estés de forma presencial, nos estarás viendo y tu energía transmitirá la fuerza necesaria para que muchos de tus colaboradores y discípulos sigan trabajando en estos temas en los que tanta pasión ponías. Gracias. Le paso la palabra a Asum, que ha sido una de las principales organizadoras de este Congreso. Asum. Asum. Gracias, Josefina. De ahí vamos a ir juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Asum. Le paso la palabra a Severiano Hernández Vicente, su director general de los Archivos Estatales. Muy buenos días a todos. Gracias a todos y muchas gracias por participar en esta convocatoria que desde territorios de la memoria, desde esta iniciativa que de alguna manera ha liderado desde el principio Asunción Esteban, en fin, a la que nos adherimos, nada más que nos lo propuso, pero que consideramos que es fundamental en el trabajo de recuperación de la memoria histórica, de la memoria histórica y de la memoria democrática también hay que decirlo. Aunque sean cosas un poco y sustancialmente diferentes, porque ambas cosas son compatibles. Bueno, yo creo que los compañeros del Centro Documental de la Memoria Histórica, Marta y Manuel, han organizado un elenco de participantes que van redistribuidos en dos mesas, en una dedicada a archiveras bibliotecarias y conservadoras de museos, que son las pioneras en la gestión cultural del patrimonio histórico y cultural. Y yo no quiero silenciar que en este sentido, en este ámbito que nos movemos o en el que ellas van a hablar, es precisamente uno de los ámbitos en los que los principios de igualdad legal fueron sancionados desde el principio en el ordenamiento administrativo. Otra cosa distinta es que efectivamente, y en esto siempre siendo mayoritaria en estas profesiones, las mujeres, siempre ha habido una queja en el sentido de que los cargos directivos los ejercían hombres. Pero bueno, yo creo que esto afortunadamente va cambiando. En todo caso, lo que sí está muy claro es que los hombres, y yo tengo que decir que las jefas que he tenido siempre en la profesión siempre han sido mujeres, no en Valde son mayoritarias, sigo insistiendo las mujeres. Bueno, yo creo que eso da un tono también y nunca se ha planteado un problema, como en otros colectivos profesionales, ha habido acerca de posturas sumamente machistas, etcétera, etcétera, aunque esto es un problema cultural y educativo que afortunadamente se va avanzando, pero que es necesario seguir avanzando como se ha planteado antes por parte de ASO. Bueno, en esta primera mesa, yo creo que aparte de reconocer la labor de estas compañeras, de estas profesionales, y ahí podríamos destacar gente con enfoques totalmente diferentes, es una, en el caso de los archivos, el caso de Carmen Camaño, que es sustancialmente diferente, como sabéis, fue la segunda mujer gobernadora civil en España, que fue gobernadora civil de cuenta, y que seis días después de dar a luz conoció las cárceles del franquismo. Junto a ella, pues hay otras figuras, como la obra de Javier, que de alguna manera preconiza lo que es el feminismo católico. En el campo de las bibliotecas, yo no quisiera entrar, porque ahí efectivamente ha ocurrido lo mismo, frente a figuras emblemáticas, como que me imagino que Blanca se va a referir a ellas, como Teresa de Andrés, pues también hay otras compañeras, como Matilde, que era el contrapunto, que era de alguna manera, en fin, yo creo que Blanca va a ilustrarnos esta situación sobre las profesionales. Y en el campo de las conservadoras de museos, de las compañeras de museos, pues yo creo que Ana Azor, además, va, está trabajando estos días, o bueno, yo creo que está exponiendo, participando en el homenaje que se le está rindiendo a la primera directora de la Casa de la Cultura de Zamora, Ausicina, a quien tuve la suerte y el placer de conocer, con lo cual, pues evidentemente, ahí es una cosa que me gusta muchísimo. Bueno, yo quiero, en este sentido, quiero adelantar dos cosas, si me vais a permitir que me explique un poquito. Por una parte, el trabajo que se está haciendo desde el Centro de Información Documental de Archivos, coordinando con el resto de los archivos el tema de la elaboración de los registros de autoridad, que, en el caso de las mujeres, están siendo de una rigurosidad que a veces raya en lo que es, en fin, en lo excesivo. Pero bueno, en todo caso, es una maravilla y así se ha reconocido por parte de los colegas internacionales, como, por ejemplo, la persona que lidera el proyecto de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos y que, además, también colabora en el proyecto del NARA sobre registros de autoridades en el cambio de todos los archivos. Por tanto, a mí no me cabe más que felicitar a las compañeras de CIDA por el trabajo que están haciendo y por el esfuerzo que están haciendo en una situación en la que los archivos han perdido más de 143 funcionarios y buena parte del nervio económico de la organización, como ha ocurrido en otros campos, pero en el campo de archivos eso ha sido especialmente fuerte. Y la segunda cuestión a la que quiero referirme también, en este momento, son los proyectos. Antes Asun se ha referido a la colaboración de la vicepresidenta y yo haría extensiva a Fernando Martínez y a los compañeros de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en el sentido de que próximamente se va a firmar un convenio de colaboración o un acuerdo de colaboración entre los archivos estatales y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que va a posibilitar recuperar, por ejemplo, el registro índice de la población reclusa de España desde el año 37, desde la toma de Bilbao que se empieza a generar, hasta los años 60. En fin, son casi 300 y pico mil fichas con el historial carcelario de los españoles y de las españolas. Bien, es verdad que hay más hombres que mujeres, porque no sabemos muy bien cuál ha sido el destino de las fichas de las mujeres, pero también hay cosas de... También las cuestiones de libertad condicional y vamos a recuperar en red también las fichas de libertad. En el caso de Valladolid, se conservan en el archivo de la Real Chancillería Valladolid, así como la documentación de las confiscaciones de bienes que hubo en León. Por tanto, esto es algo que va a ser una inversión muy importante en los dos próximos años, en el cual se va a invertir una cantidad prácticamente, con la colaboración de presidencia de gobierno, en torno al millón de euros. Con eso os digo bastante. Es decir, es un reto muy importante, pero también es algo que le debemos a la sociedad española. La segunda de las mesas es... La mesa redonda es el feminismo y represión de la mujer, fuentes para el estudio de los archivos históricos, que entra más dentro del ámbito que es lo que tradicionalmente hacemos los archiveros. Ahí van a participar, pues, desde la directora del Archivo General de la Administración, Merced Martín Palomino, como Cecilia, la compañera de Cecilia Martín Moreno, que es compañera del Archivo Histórico Nacional. Y también yo no quiero silenciar tampoco el trabajo de Noelia y de María, o de María Jesús, que gracias a este congreso yo he sabido que María a la que es María Jesús, a la cual quiero agradecerle el esfuerzo que está haciendo, y sobre todo la magnífica página que le ha dedicado al presidente Azaña, que está colgada en la esfera del Centro de la Memoria Histórica. Iniciativa, que no puedo silenciar por menos, que también ha sido, creo, que ha surgido de Marta Marcos o de Judo, con lo cual, pues, de verdad que muchas gracias a todos por el esfuerzo. Somos conscientes de la situación, pero hay una cosa que es importante. A pesar de todas las dificultades, no vamos a parar, porque creo que es un compromiso que debemos a quienes nos han precedido y también a las generaciones venideras. Y mucho más en este contexto, en el cual la sociedad española está vertebrada en torno a dos posiciones antagónicas que cada vez se van radicalizando más, desgraciadamente, en el ámbito de la derecha española. Es decir, la amenaza de la extrema derecha nos obliga necesariamente a tener un compromiso con los demócratas, con la democracia y, sobre todo, con lo que consideramos que es fundamental. Tener un país donde la tolerancia sea una norma fundamental y donde los principios de igualdad y de respeto sean principios fundamentales de nuestra convivencia pública y privada. Sin más, de verdad, yo creo que muchas gracias a todos y de verdad mi agradecimiento lo reitero. No puedo por menos de dejar de mencionar a Josefina, a quien tuve la suerte de tener inclusive en mi tribunal de memoria de licenciatura cuando me dedicaba al noble oficio al que se ha dedicado ASUN durante muchos años también y con la que he compartido muchas discusiones, pero también, porque era una persona proclive a la discusión, pero también muy proclive, muy fácil de llegar a encuentros, con lo cual, para mí ha sido muy importante. Y tampoco quiero silenciar la labor que en el centro, en este sentido, inició María José Turrión, porque creo que es de justicia hacerlo con las jornadas dedicadas a la mujer en el centro. Yo creo que, en fin, es el momento también de reconocer a cada uno los esfuerzos que han hecho y los esfuerzos que se han hecho, no sin muchos medios, más bien han sido escasos y poco apoyo institucional, se han hecho desde el centro que, a pesar de todo, ahí está. Pues nada, muchas gracias y estoy seguro que las dos mesas y la colaboración de todos los compañeros y de todos los colegas van a ser muy eficaces, entre otras cosas, porque Enrique tiene acreditada su esfuerzo y los resultados en los trabajos en los que se implica. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, su director. Le paso la palabra a Marta Marcos para que presente un poco la estructura de la jornada y con eso daremos paso ya a las mesas. Hola, buenos días a todos. Poco más que añadir a lo que ya también ha explicado el subdirector de Archivos Estatales. Como ya ha dicho, va a haber dos mesas. La primera de ellas se titula Archiveras Bibliotecarias y Conservadoras de Museos, pioneras en la gestión del patrimonio histórico y cultural de España. En fin, como veréis, una mesa centrada en las personas, en las mujeres. Va a estar moderada por Enrique Pérez Bollero, que es subdirector del Archivo Histórico Nacional. Sin más, le voy a dar ya la palabra. Enrique, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación para participar como moderador en esta mesa redonda tanto al subdirector general de Archivos, a Severiano Hernández Vicente, como a los organizadores del Congreso y a Manuel Mergar, como director del Centro Documental de la Memoria Histórica. Y no voy a hacer una breve presentación de las intervinientes en esta mesa redonda y no me voy a extender para que tengan tiempo de exponer sus intervenciones. Voy a dar unas breves notas de la biografía de cada una de ellas. Comenzaré por Elisa García Prieto, que es doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y que ha publicado recientemente, en el 2018, en la editorial Marcial Pons, una parte de su tesis titulada Una corte en femenino, servicio aúlico y carrera cortesana en tiempos de Felipe II. Es, como ya se ha referido Severiano Hernández, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros con destino en el Centro de Información Documental de Archivos de la Subdirección General de Archivos Estatales y se encarga del control de la normalización del módulo de autoridades en la plataforma Pares. También interviene en esta mesa redonda Blanca Calva Alunso Cortés, licenciada en Filología Románica para la Universidad de Valladolid y también funcionaria del Cuerpo Facultativo, pero en la sección de bibliotecas. Ha trabajado en la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, en la Biblioteca Nacional y en el terreno de la lectura pública, en las Bibliotecas Públicas del Estado de Mahón y de Guadalajara. De esta última, ha sido directora desde 1981 hasta su jubilación en 2013. A lo largo de su permanencia en Guadalajara ha tenido varias dedicaciones políticas. Fue concejala del Ayuntamiento por Izquierda Unida de 1987 a 1999. Y ejerció como alcaldesa de la ciudad durante un año, en 1991-92. También formó parte en 2006 y 2007 del gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como consejera de Cultura. Es conocida en el mundo bibliotecario como organizadora del Maratón de los Cuentos de Guadalajara y ha participado en múltiples cursos de animación a la lectura y a la literatura oral en España y en el extranjero. Habiendo sido jurado de premios literarios y autora de artículos profesionales en publicaciones especializadas, hay que destacar, por lo que nos trae aquí hoy, que fue comisaria de la exposición de Biblioteca en Guerra, organizada por la Biblioteca Nacional en el año 2005. Desde el año 2000 ha sido directora de seis proyectos culturales europeos relacionados con la narración oral y en los que han colaborado varios países de la Unión Europea. En 2013 se jubiló de su trabajo en la Biblioteca Pública de Guadalajara, pero ha seguido activa, como es conocido, colaborando en múltiples iniciativas culturales al tiempo que procura disfrutar al máximo de sus nietos, ¿no? Blanca. Y, por último, presentar a Ana Zorlacasta, licenciada en Historia y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Desde el año 1993 ha desempeñado su trabajo en varias unidades de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, Museo Arqueológico Nacional, Museo de América y Subdirección General de los Museos Estatales. En la actualidad trabaja como vocal asesora de la Dirección de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Y en relación con la materia de la Mesa Redonda en la que participa, ha publicado varios artículos sobre la historia del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y es especialmente sobre las pioneras de los museos españoles como Pilar Fernández Vega y ha coordinado la publicación titulada 150 años de una profesión de anticuarios a conservadores. No sé quién querría participar en primer lugar. Si acaso seguimos el orden de las presentaciones, si te parece, Elisa, comienzas con tu intervención cuando quieras. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, en primer lugar, obviamente, quiero agradecer a Marta y sobre todo a Manuel Melgar la propuesta que me hicieron para participar en esta Mesa Redonda. Y bueno, pues para, digamos, tener tiempo suficiente para comentar un poco lo que voy a exponer a lo largo de los siguientes minutos y que mis compañeras también tengan tiempo y sobre todo que haya espacio para el debate, voy a iniciar ya mi intervención. Voy a compartir pantalla. Bueno, con esta breve intervención lo que yo voy a hablar es un poco, más que de las archiveras pioneras en la administración, que por supuesto van a tener su hueco en mi intervención, voy a hablar, pues bueno, de archiveras, hablando de archiveras y sobre todo de otras mujeres, a través de la labor que hacemos en el SIDA, que bueno, pues yo creo que está haciendo un esfuerzo bastante importante por hacer más visible el papel de las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad a través del testimonio que ofrecen los documentos que se conservan en los archivos o que vamos, custodia los archivos estatales. En este sentido, cabe destacar la capacidad para aunar dos de los fundamentos del Centro de Información Documental de Archivos, que sería, por un lado, la normalización de entidades no documentales, lo que llamamos las autoridades, y por otro lado, la difusión de contenidos. Una de las labores más visibles del SIDA consiste precisamente en la elaboración de guías de lectura, así como en la preparación conjunta con la subdirección y con otros archivos, con otros centros archivísticos, de contenidos para redes sociales. Este trabajo se sustenta en una laboriosa actividad previa compartida por el resto de centros de la propia subdirección, la descripción documental a través de la plataforma Pérez y la elaboración de los registros de autoridad en sus diferentes tipologías. Esta es una base fundamental para crear contenidos de calidad que a la vez enlazan con el trabajo archivístico de descripción. En los últimos años, se está prestando especial atención a que esos contenidos visibilicen el papel de la mujer en la sociedad española. En este sentido, las diferentes conmemoraciones que tienen como eje la participación femenina en la sociedad, como puede ser el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de las Escritoras, el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia, o incluso otras de carácter más general, como fue en su momento la celebración de los 40 años de la Constitución Española, han sido la excusa para sacar a la luz perfiles femeninos que han dejado una huella importante en nuestros archivos. Un vistazo precisamente a la página web del SIDA nos permite acercarnos a ese trabajo de difusión. Ahí encontramos más de una docena de guías de lectura en las que abarcamos aspectos muy diversos. Obviamente, historia política, literatura, historia social, etc. La mujer es protagonista absoluta de cinco de esas guías y las menciono así muy brevemente. Ciencia y vanguardia, mujeres que abrieron camino, exiliadas, feministas, políticas sin sombrero y escritoras, archiveras, pioneras en la administración, mujeres de la Constitución del 78 y, por último, mujeres pioneras de la historia de España, que será enriquecida a lo largo del presente año. Es decir, es una guía de lectura que está ahora mismo en construcción. Además, habría que señalar la presencia de estos perfiles femeninos en otras guías de temática más general, como, por ejemplo, la que se le dedicó al exilio español o el homenaje al personal sanitario que recoge todas las publicaciones que archivos estatales difundieron tanto en redes sociales como en páginas web institucionales durante el confinamiento a causa de la pandemia por el COVID. Otro trabajo en elaboración, que es la guía de lectura que va a conmemorar el Bicentenario del Trino Liberal, tendrá un apartado específico dedicado a las mujeres del periodo. A ello hay que unir otras publicaciones, a veces más efímeras en su recorrido, difundidas sobre todo en redes sociales y elaboradas, por ejemplo, con motivo de emisión de series históricas o con contenido o con especial mención a acontecimientos históricos, como fue, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo o las series Inés del Alma Mía, que se han retransmitido en RTVE en primavera y otoño pasados. Como ya hemos señalado, la difusión de resultados a través de estas guías de lectura o de publicaciones en redes sociales requiere de un trabajo previo que he descansado sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, la descripción archivística a través del modelo descriptivo emanado de la norma ISAR-G y, por otro lado, la descripción de entidades no documentales a través de la norma ISAR, usando para ello la plataforma Pares. Es en este punto último donde el CIDA cumplió un papel fundamental como agencia normalizadora de entidades no documentales, especialmente aquellas que tienen que ver con personas, instituciones, normas e incluso cargos unipersonales. En nuestra dinámica de trabajo habitual nos corresponde, por tanto, la tarea de corregir los registros de autoridad remitidos por los jefes de descripción de los distintos archivos de la organización, o bien la conversión de los puntos de acceso, es decir, los índices descriptivos vinculados a las descripciones de las unidades documentales en entidades no documentales. El concepto de autoridad descriptiva es un concepto que hemos importado del sistema de descripción bibliotecaria e implica no solo dotar de contenido a esos índices descriptivos, sino aprovechar todas las ventajas y posibilidades que nos abre la web semántica y los datos abiertos enlazados. Cuando el usuario llega a través del portal Pares 2.0 a un registro de autoridad zonomástico, no solo se va a encontrar con una breve semblanza que permita asentuar al personaje en su contexto histórico, sino que además va a poder acceder a toda la información relacionada con el personaje que aparece en el propio portal de Pares y, por supuesto, en otros recursos web, bibliotecas, catálogos de autoridades, etc. Así hay una serie de autoridades que consignamos a través de tesauros incorporados a nuestra base de datos y que funcionan a modo de hipervínculos que nos permiten ampliar toda nuestra navegación por el portal Pares. Podemos destacar en este sentido, por ejemplo, las localizaciones topográficas que se refieren a los lugares de nacimiento y muerte del personaje o bien a los lugares de residencia de ese personaje, donde han estado exiliados, donde han estado prisioneros, etc., dependiendo un poco de cuál es la biografía de ese personaje. Por otro lado, también tendríamos las relaciones que establece con otros personajes que a mí me parece posiblemente uno de los elementos más potentes de Pares 2.0. Aquí entran, obviamente, las relaciones de tipo personal y familiar o la posibilidad que nos abre, además de hacer árboles genealógicos y, por tanto, situar al personaje en su linaje, y las establecidas en el ámbito profesional o social y que abren muchísimo el abanico de relaciones posibles para cada una de estas entidades no documentales. Igualmente, la profesión o la relación con otras instituciones, ya sean instituciones de gobierno, judiciales, culturales, etc., que, evidentemente, también nos están situando a ese personaje en un contexto social mucho más amplio. También los podemos vincular con eventos históricos que se han cruzado en su trayectoria vital o que tuvieron un impacto en la misma, y a ello unimos la vinculación de nuestro registro de autoridad con otros catálogos de autoridad, con especial mención al BIAF o al Catálogo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de España. Por supuesto, también trabajamos en paralelo con el fichero de autoridades del Catálogo Colectivo de Bibliotecas de Archivos Escatales, el CCBAE, y enlazamos con los recursos web y los repositorios que nos ofrecen información sobre el personaje, como puede ser, por ejemplo, el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, los recursos que podemos encontrar sobre ese personaje, por ejemplo, en Dialnet, etc. Aunque lo señale en último lugar, obviamente el elemento esencial de estos registros de autoridad es la vinculación con los documentos de los que son productor o materia en los diferentes archivos estatales. Y es posiblemente esa vinculación con la documentación uno de los hechos que convierte a PARES 2.0 uno de los recursos más potentes para aquellos investigadores interesados en la historia de España. El hecho, además, de que una parte no pequeña de esa documentación esté digitalizada le da un valor superior al portal que yo creo que sí que es, además, pues bueno, apreciado de manera bastante evidente por todos los usuarios de PARES 2.0. El trabajo de elaboración de estas entidades no documentales evidentemente puede llegar a ser laboriosa, si bien es cierto que, bueno, pues contamos con una plataforma intrapares que nos ofrece ciertas facilidades que son de agradecer en nuestro día a día. Pero normalmente, pues, la elaboración de estos registros conlleva un trabajo previo de investigación y búsqueda para ofrecer al usuario una información de calidad. He reflejado aquí, por ejemplo, pues bueno, los registros sonomásticos femeninos en PARES referidos a, digamos, a las entidades que hemos utilizado en las guías de lectura y yo creo que, bueno, da una idea bastante certera sobre todo el trabajo que hay detrás de todo esto, ¿no? Tenemos 2.592 registros de exiliadas, 145 de escritoras, 55 archiveras, 38 diputadas, 13 senadoras, 176 profesoras y 65 maestras de primera enseñanza que hacen un total de 3.650 registros de autoridad en PARES, ¿no? Y que, como digo, evidentemente, pues bueno, es la base para esas guías de lectura que he comentado. Estos proyectos de difusión que sustentan las guías de lectura nos han permitido abordar la descripción sistemática de estas entidades no documentales vinculadas, bien a un tema específico, bien a fondos concretos o instituciones cuya comunicación se custodia en nuestros centros. Después, pues bueno, tenemos varias maneras de presentar los resultados de esta difusión y, bueno, vamos a enseñar ahora algunos ejemplos. A través de la plataforma Magnolia, que es el gestor de contenidos de uso habitual en el Ministerio de Cultura para la edición de la página web, se pueden optar por estrategias distintas a la hora de presentar los resultados. Por un lado, tenemos, pues bueno, la posibilidad de mostrarlo de la manera que veis ahora en pantalla, ¿no? A una galería, ¿no? De mujeres a modo de prosopografía que presenta, pues bueno, estos perfiles femeninos vinculados a la temática de la guía de lectura. Aquí estamos viendo, por ejemplo, pues bueno, la guía dedicada a las exiliadas, escritoras y sin sombrero, que bueno, como veis, nos permite, pues a través de estas imágenes, pinchamos y ya nos, digamos, nos dirigiría al portal Pares 2.0, donde vamos a poder encontrar, pues bueno, todos esos recursos documentales relacionados con estas mujeres. Esta, digamos, que fue la estrategia que se siguió en esta guía, pero también, por ejemplo, la que se dedicó a las mujeres en la ciencia o la de las archiveras. En ocasiones también podemos añadir a esa galería una serie de apartados con contenidos que exploren, pues bueno, aspectos relacionados con la temática general de la guía de lectura, poniendo en valor nuevamente los documentos conservados en archivos estatales. Así fue como se procedió, por ejemplo, en el caso de la guía a homenaje a las diputadas y senadoras que formaron parte de las Cortes Constituyentes del año 78. No solo se trataba de entresacar a aquellas mujeres que formaron parte de ese momento, sin duda, histórico dentro del parlamentarismo español, sino también reflexionar sobre el papel que la mujer tenía en la sociedad de su tiempo. Y así, pues bueno, se hace un recorrido sobre la situación jurídica de la mujer en los últimos momentos del franquismo, con especial atención, por ejemplo, a todo el tema normativo, institucional, etc. Y también, pues el activismo en los movimientos sociales, obviamente. También había un apartado de fuentes documentales y bibliografía para, digamos, situar o, digamos, ofrecer recursos a las personas interesadas en este periodo concreto. En el caso de las fuentes documentales, además, pues bueno, no solo se mencionaban no solo se mencionaban aquellas que pertenecían a los archivos espatales, concretamente al Archivo General de la Administración o al Centro Documental de la Memoria Histórica, sino que también se hizo un esfuerzo por reflejar aquellos repositorios documentales no conservados en los archivos de la subdirección, pero que podían ser útiles para el periodo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una de las labores que también hacemos desde el CIDA es, pues bueno, todo el tema de consultas de usuarios, ¿no? Los usuarios muchas veces nos preguntan sobre temas de investigación, sobre cuestiones a lo mejor muy específicas y, obviamente, nosotros les dirigimos a los centros dentro de la subdirección que pueden ser útiles para sus pesquisas, pero también, evidentemente, les damos instrumentos para poder manejarse en otros archivos, como pueden ser los archivos de defensa o también, pues bueno, archivos históricos provinciales, municipales, etcétera. Por tanto, pues bueno, es lógico que en las guías de lectura también reflejemos un trabajo que, por supuesto, también hacen todos los jefes de referencias de los archivos estatales. De hecho, bueno, el apartado de fuentes, por ejemplo, es uno de los apartados que estamos cuidando en la guía de lectura que estamos construyendo a día de hoy, el de las mujeres pioneras de la historia de España, donde, pues obviamente, no solo estamos presentando unos, digamos, perfiles femeninos que nos parecen interesantes, ¿no?, para sobre todo el usuario de redes sociales, sino que también, pues bueno, estamos dando los instrumentos para que las personas que estén interesadas en estos perfiles puedan seguir investigando los archivos. Al fin y al cabo, nosotros aquí no estamos haciendo el trabajo de un investigador, es decir, no nos corresponde eso, ¿no?, sino realmente facilitarle a aquellas personas interesadas en la historia de las mujeres, pues bueno, los fondos, ¿no?, que pueden ser relevantes para su investigación, ¿no? Este, digamos, que sería la captura, por ejemplo, sobre las fuentes documentales, sobre María de Molina en archivos estatales, y bueno, pues bueno, son unas pequeñas pinceladas, ¿no?, sobre las posibilidades que abren los diferentes fondos que se custodian en archivos estatales. También, bueno, habría, no me voy a extender mucho en este aspecto, porque creo que se va a tratar en la segunda mesa de la mañana, pero evidentemente, muchas veces estas mujeres de las que he estado hablando, de las que hacemos estos registros de autoridad, suelen ser materia en nuestros documentos, pero también hay veces que son productoras de documentación, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, archivos estatales conserva archivos femeninos de gran importancia para la historia de España. Por ejemplo, pues bueno, tenemos el archivo de la condesa de Espozimina, Juana de Vega, que evidentemente es una figura esencial para entender parte de la historia del siglo XIX, como haya y camarera mayor de la reina Isabel II, pero también, obviamente, pues el archivo de Mariatelo, al que hemos dado relevancia, por ejemplo, en la guía dedicada a las exiliadas y escritoras, Carmen Balcels o Vicenta Cortés Alonso, que en este caso último, pues bueno, nos remitiría, digamos, a toda la historia del cuerpo facultativo y bueno, pues son archivos que sin duda alguna constituyen joyas y son un valor único, le dan un valor único a los fondos de archivos estatales y que sin duda, pues bueno, van a ser archivos esenciales para la construcción de la historia de las mujeres en las décadas próximas. Aquí, bueno, tendríamos, por ejemplo, la ficha descriptiva del archivo de la Condesa de Despozimina que se conserva en el Archivo Histórico Nacional y que, bueno, pues explica un poco la importancia del personaje y también, pues, cómo se llegó a integrar en el Archivo Histórico Nacional. Evidentemente, la idea era acabar hablando, pues bueno, del tema un poco también rector de esta mesa, que sería, pues bueno, las archiveras como pioneras en la administración. Yo creo que, bueno, merece la pena que la guía de lectura que se hizo precisamente para conmemorar el Día de la Mujer, poniendo en valor la trayectoria profesional y vital de estas mujeres pioneras y, bueno, yo creo que, en mi opinión, esta guía de lectura constituye un trabajo de reivindicación doble, ¿no? Por un lado, la visibilización de aquellas primeras mujeres que se integraron en la administración pública y, por otro lado, la importancia del cuerpo facultativo como institución al servicio, no solo del conocimiento, sino también de la sociedad. Esta guía, además, no la, no quiero, creo que hay que situarla en un contexto de trabajo mucho más amplio, porque es una guía que, bueno, que venía a reivindicar, evidentemente, el papel de las mujeres, pero no es la única que hemos dedicado, obviamente, al cuerpo facultativo y, además, es una guía que va a tener, yo creo que, su continuidad en ese proyecto que ha anunciado Severiano Hernández y que también voy a desganar un poquito al final de mi intervención en relación a las mujeres investigadoras. Hay que señalar, por ejemplo, en lo que digo de trabajo previo sobre el cuerpo facultativo, que, por ejemplo, en la guía de lectura que se dedicó a, digamos, a los cervantistas, hubo un apartado específico donde se recogían aquellos archiveros, los perfiles de aquellos archiveros que habían destacado también por su labor de investigación sobre la figura de Miguel Cervantes. Evidentemente, estábamos hablando de archiveros varones que habían formado parte del cuerpo facultativo y que, evidentemente, también habían hecho una labor de investigación. Un hecho que, evidentemente, también cumplieron estas mujeres que han sido, digamos, recogidas en la guía de las archiveras. También quiero señalar, por ejemplo, otro trabajo que se hizo, el destacado que hicimos sobre la Real Orden de 1844, que abría los archivos históricos a los investigadores y que supuso en su momento la elaboración, por ejemplo, del registro de autoridad del cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos, así como gran parte de la normativa que nos ha regido a lo largo de nuestra historia. Pero, volviendo a las archiveras, creo que esta guía de lectura era un trabajo absolutamente necesario por la paulatina feminización del cuerpo desde la ley de 1910 que habilitaba a las mujeres a ejercer puestos relacionados con las instituciones dependientes del Ministerio de Instrucción Pública. Tras la pionera Ángela García Rívez, fueron muchas las que optaron por la vía profesional que ofrecía al cuerpo facultativo y ya en la década de los 60, algunas de ellas como Carmen Crespo lograron convertirse en directoras de instituciones archivísticas tan importantes como el Archivo General de la Administración. Podemos decir que en los años 60 estas mujeres rompieron ese techo de cristal y alcanzaron esos puestos directivos en los que evidentemente siguen llegando y además con a veces unas trayectorias realmente impresionantes. El trabajo de archiveros hay que pensarlo que no solo les ofrecía una perspectiva laboral acorde a la formación educativa superior que habían recibido sino que también además fue la vía para desarrollarse como investigadoras. El resultado es una producción bibliográfica que no solo incluye su esfuerzo catalogador como archiveras y del que tenemos testigo tanto muchas veces en las propias salas de referencias de los archivos sino también fueron autoras de obras de referencia para la historiografía en campos muy diversos. Como digo en este punto es quizás donde puedo conectar con el proyecto que estamos llevando a cabo desde el SIDA y que implica a muchísimas de las compañeras de la Subdirección General de Archivos Estatales y bueno que digamos su objeto es precisamente estudiar o digamos sacar a la luz todas las mujeres que investigaron en los archivos desde el año 1900 hasta el año 1970. Para ello lo que se va a hacer es trabajar con los archivos de gestión del Archivo Histórico Nacional el Archivo de la Corona de Aragón el Archivo General de Indias el Archivo General de Simancas y el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid donde pues bueno se conservan esos expedientes de investigadores así pues como evidentemente pues estará tendremos que hacer la descripción de esos expedientes de investigadores y por supuesto los registros de autoridad de esas investigadoras. A día de hoy la verdad es que el trabajo está todavía en una fase incipiente es decir hemos empezado a trabajar pues las primeras reuniones las tuvimos en otoño del año 2020 pero realmente el trabajo descriptivo lo hemos empezado a partir de enero de 2021 así que bueno pues evidentemente estamos en una fase muy incipiente si bien es cierto que ya se han hecho avances importantes. En ese sentido desde el CIDA lo que hemos hecho ha sido adelantarnos un poquito al proceso de descripción y precisamente nos hemos valido de bueno del trabajo que la Inspección General de Archivos hizo a través del boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas donde se consignaron en algunos de sus números los investigadores en sala en los diferentes archivos del Estado eso nos ha permitido hacer un vaciado un primer vaciado sobre mujeres investigadoras en los archivos para que os hagáis una idea por ejemplo en el año 57 teníamos pues sin llegar a las 200 pero bueno casi 200 investigadoras en sala en los diferentes archivos estatales lo cual nos indica pues bueno que al igual que evidentemente el cuerpo facultativo paulatinamente se había ido feminizando el mundo de la investigación también se habría se ha ido abriendo paulatinamente digamos a las mujeres con este primer trabajo pues bueno lo que estamos sacando a la luz son perfiles de mujeres que han formado parte de la historia académica y universitaria española pero también por supuesto son mujeres que en muchos casos la vía profesional que tuvieron que escoger para poder seguir esa labor investigadora fue precisamente el cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos por tanto de alguna manera el proyecto que estamos abordando nos va a conectar nuevamente con estas archiveras con estas pioneras en la administración y vamos a tener una idea muy muy certera sobre quienes fueron las las componentes de este cuerpo facultativo y que además pues bueno en muchos casos no acabaron en lo que hoy son los archivos estatales sino pues bueno en archivos históricos provinciales archivos municipales bibliotecas etcétera y bueno formaron parte un poco de las instituciones culturales de España asimismo pues bueno también evidentemente lo que nos estamos dando cuenta es que aparte de todo el trabajo de autoridades sonomásticas que es fundamental también vamos a tener que hacer muchísimas autoridades por ejemplo instituciones educativas instituciones culturales a las que pertenecieron estas mujeres toda la normativa que regía por ejemplo en sala y que nos va a dar un poco las pistas de cómo se pues bueno se ha ido construyendo la investigación la investigación en España y por supuesto otro elemento que además ya ha señalado Severiano en su introducción evidentemente los temas de investigación por tanto también vamos a saber un poco cómo las mujeres han ido moldeando también toda la historiografía española digamos en este periodo amplio entre 1900 y 1970 que creo que además pues bueno es una labor también muy importante en principio bueno voy a acabar aquí ya mi intervención voy a dar para que bueno mis compañeras puedan intervenir y dejaremos un poco de espacio al final quizás para el debate muchas gracias gracias Elisa por por exponer esa encomiable labor que desde el centro de información documental de archivos está llevando a cabo no sólo con ese mostrando ese potencial esas inmensas posibilidades que brinda la plataforma pares sino también como como has subrayado con esas guías de lectura y esos micrositios de esa labor de difusión que estáis impulsando desde desde el CIDA muchas gracias doy paso a Blanca Calvo para que inicie su intervención Blanca cuando quieras bueno muchas gracias también por haberme invitado me alegra mucho y entre otras cosas por volverte a encontrar Enrique porque Enrique fue un factor muy importante en la sombra en la exposición Biblioteca en Guerra entonces en archivero de la Biblioteca Nacional de Madrid y ayudó muchísimo a los dos comisarios a Ramos Alaberría y a mí hizo un trabajo de investigación extraordinario en tiempo récord y bueno es una satisfacción volverle a encontrar aunque ayer en la prueba que hicimos yo le decía que esto no es no es verse pero bueno por lo menos nos vemos y sabemos y muchas gracias me alegra mucho estar aquí yo también voy a compartir pantalla me imagino que voy a poder bueno yo voy a hablar de unas cuantas mujeres archiveras y bibliotecarias que nacidas más o menos a finales del siglo pasado y principios de este y en un momento en el que en que las mujeres eran muy invisibles ahora también somos un poco pero antes mucho más hasta 1910 había habido muy pocas mujeres universitarias y estas mujeres vienen a romper a romper no sé si es un techo de cristal o un muro enorme y empiezan a tomar sus derechos las mujeres las archiveras bibliotecarias y arqueólogas que nacieron entre 1920 1900 y 1920 abren un camino muy difícil y son mujeres muy excepcionales y podríamos hablar de muchas de muchas de ellas podríamos hablar yo podría hablar de mi propia madre que ahora la vamos a ver bueno no la vemos mucho porque era muy vergonzosa y ahí está con su novio mi padre y además agarrada de la mano y seguramente le daba una vergüenza horrible y se tapó la cara es una foto que dice mucho de su personalidad mi madre Blanca Donso Cortés fue directora de la biblioteca de la Universidad de Valladolid muchos años y fue número uno de su promoción en el cuerpo facultativo después de la guerra civil y yo cuando este es un pequeño homenaje que le hago porque cuando era adolescente no me quería parecer a ella y sin embargo luego cuando preparé las oposiciones y vi lo mucho que sabía me di cuenta de que nunca nunca iba a llegar a saber tanto como ella y trabajó mucho en la biblioteca de la Universidad de Valladolid y catalogó todos los manuscritos y las compañeras cuando alguna vez he ido por allí y las he visto a las compañeras que están ahora pues dicen que aún sigue siendo para ellas un documento de referencia imprescindible podría hablar también de Juana Cap de Vielle que se conoce su caso porque es muy trágico fue una mujer que sacó las oposiciones también de archivos bibliotecas y museos y trabajó en la biblioteca de la Universidad de Madrid pero se marchó a la Coruña porque su marido que era político le nombraron gobernador de la Coruña y allí el marido fue asesinado porque enseguida triunfó la sublegación de Franco y ella se escondió y estuvo un tiempo escondida pero luego apareció su cuerpo muerto en una cuneta y estaba embarazada ya con un embarazo muy avanzado y era una mujer muy pionera también podría hablar también de Luisa Cuesta que trabajó en la biblioteca nacional hizo un trabajo extraordinario de recuperación del tesoro artístico en la provincia de Guadalajara y organizó también cuando se reorganizaron las bibliotecas en el año 38 las bibliotecas de las provincias hizo un trabajo muy bueno también en la biblioteca provincial y además defendió muchísimo a sus compañeros en la biblioteca nacional cuando algunos de los más derechistas estaban perseguidos ella se comprometió mucho en su defensa también podría hablar de Elena Páez que fue directora de la sección de bellas artes de la biblioteca nacional y acabó perteneciendo a la Hispanic Society y porque hizo una barbaridad de trabajos allí en la sección de bellas artes de la biblioteca nacional con catálogos también con muchísimas exposiciones y podría hablar de Juana Aquiles que fue mi antecesora en Guadalajara una mujer también muy muy viva muy activa que estudió en Madrid y luego se hizo del cuerpo y después de la guerra trabajó aquí en Guadalajara fue directora de la biblioteca del archivo del museo también y luego cuando ya estaba jubilada se dedicó a abrir guarderías laborales hizo una asociación de mujeres hizo también una cooperativa de viviendas bueno una mujer que no paraba murió muy mayor y también incluso podía hablar de Matilde López Serrano que es la que ha dicho antes Severiano que fue quinta columnista que trabajaba en la biblioteca del palacio yo le había oído a uno de mis jefes a uno de mis primeros jefes a justo García Morales decir que como ella era bibliotecaria en la biblioteca del palacio que hacía señales de luces desde los balcones del palacio a las tropas que estaban al otro lado de las líneas que defendían Madrid y que mandaba así mensajes luminosos no sé si eso es demasiado peliculero pero sí que es cierto que fue agente del servicio de información y policía militar de los nacionales que estaban en Madrid que estaban en la clandestinidad y ella luego en su ficha en el informe que hace después de la guerra lo explica lo documenta y fue espía fue una mujer muy singular que no simpatizo yo para nada con sus convicciones pero bueno también es notable y también es extraordinaria y escribió un volumen sobre encuadernación española que ha sido objeto de estudio por mucha gente pero me ha tenido que reducir a menos porque tenemos poco tiempo y entonces he escogido a cuatro he escogido para hablar un poquito más despacio a María Luisa González a María Braña a Carmen Camaño y a Teresa Andrés y las he escogido por dos razones porque las dos tienen que ver las cuatro perdón tienen que ver bastante con el movimiento de liberación de la mujer y porque además pueden hablar por sí mismas porque por una cosa o por otra he podido acceder a sus palabras directamente o indirectamente pero pero he escuchado su voz y quiero darles a ellas la palabra empiezo por María Luisa González María Luisa González le dieron un homenaje en la residencia de estudiantes hace bastantes años porque había sido residente a ella y a su marido que también había sido residente que era Juan Vicenzo de la Llave y entonces a mí me invitaron a participar también en una mesa redonda y para prepararme escuché una grabación que tienen en la residencia que han grabado a muchos residentes y le hicieron una grabación cuando ella tenía 90 años y es una grabación que a mí me encantó escuchar yo cuando volvía hacia Guadalajara con sus palabras así todavía en la memoria me iban creciendo por el camino porque decía cosas muy interesantes María Luisa González nace en 1900 en Medina del Pomar en la provincia de Burgos enseguida su familia se traslada a Zaragoza porque el padre era farmacéutico y ponen allí una farmacia y cuando tiene 6 años le muere el padre y cuando tiene 10 le muere la madre tiene una vida bastante difícil estudia el bachillerato en Soria porque su hermana había hecho las oposiciones de magisterio una hermana que tenía un poco mayor y trabajaba allí y luego estudia filosofía y letras en Salamanca y ya tiene una primera lucha feminista allí porque claro para estudiar necesita una beca y las becas el texto de las becas de la convocatoria para poderse presentar a la beca estaba solamente dirigida a los hombres ella dice que ella también la quiere y se debe armar un lío muy grande porque la defiende Emilia Pardo Bazán que escribe en el ABC un artículo diciendo que tiene derecho a presentarse y al final lo consigue le dan el derecho a presentarse a la beca y al final consigue la beca y estudia estudia filosofía y letras en Salamanca donde es alumna de Unamuno con el que tuvo mucha confianza y se dice también que cuando ella se tuvo que marchar a Francia se llevó una carta de Unamuno aprendida de memoria para que se publicara allí porque no se podía pasar impresa estuvo en la residencia de señoritas y luego también estuvo en el Instituto Internacional y hace las oposiciones del cuerpo facultativo en el año 22 durante esos años que vive en la residencia y prepara las oposiciones pues es amiga de todos los residentes de Emilio Prados José Bello de Buñuel de Dalí de Federico y también de su marido que era residente de Juan Vicenzo de la Llave y hace una vida muy moderna allí en esos años van de excursión a la sierra esquían y van mucho a Toledo donde Buñuel había organizado una orden así un poco jocosa que le llamaba la orden de los caballeros de Toledo y se reunían allí bebían mucho y hablaban mucho y me gusta que oíais sus palabras lo que ella decía de aquello decía íbamos una semana así y otra no a Toledo que podíamos estar juntos toda la noche ahora hubiéramos hecho el amor en aquella época no ni se pensaba y la prueba es que mi hermana dijo yo me marcho y no estoy más con estos chicos me marcho a París mi hermana se marchó dijo estoy perdiendo tiempo con estos chicos no me digáis que no es una forma de enfocar la vida en los años 30 una forma moderna ellas salían de la residencia pasaban la noche fuera y tenían unos planteamientos de igualdad con aquellos colegas tan importantes María Luisa se casa en el 25 con Vicente la Llave y en el 28 se va a París ponen una librería su marido y ella se alían con Sánchez Cuesta que era librero en Madrid ponen allí una sucursal y pasan por allí todos los 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 surrealistas Bretón Luis Aragón Paul Eluard todos eran amigos de ellos luego vuelven a España porque no debe ir muy bien la librería ya con dos hijos y en el 39 siendo su marido y ella izquierdistas se tienen que marchar y ahí se rompen sus caminos ella se va a Moscú y él se va a México y vamos a escucharla otra vez dice no me gustaba México no sé por qué y preferí ir a Moscú pensábamos que era para un año y fíjate en la URSS me mandaron enseguida a trabajar con los jóvenes de 17 años que iban a la universidad después me mandaron a la universidad pero antes pasé por el Instituto de Relaciones Exteriores era la época de Stalin y estaba allí su yerno se portaron muy bien conmigo como era universitaria me encargaron crear la cátedra de español me encargaron buscar 20 profesores y el partido me mandó gente que hablaba como los obreros y yo no lo acepté y me fui a ver al director y dije que quería al menos maestros él me apoyó creé la cátedra me dieron un bono de estado que eran 60 rublos que entonces era muchísimo para que comprara trajes como yo tenía dos hijos y no teníamos que comer vendí los cheques y mandé a mis hijos al Cáucaso y me quedé preparando el material cuando me vieron trabajar tanto me dijeron que en la URSS en verano no se podía trabajar pero yo seguí después me marché a la universidad porque ya antes me lo habían ofrecido me llevé el material a la universidad y daba clases de español a gente que ya sabía hablar español pero no gramática ni sintaxis marché en el 56 a China y estuve allí seis años en Pekín murió mi marido trabajando en la radio yo le sustituí en la radio estábamos allí todo el día preparando a los que hablaban fijaos que vida más extraña una mujer que nace en un pueblo de Burgos y acaba en Moscú y en China y haciendo cosas que nunca se había imaginado que iba a hacer no he puesto su imagen y voy a ponerla esa es ella con Dalí Buñuel Lorca y en Toledo en los caballeros de Toledo y esta es ella con sus dos hijos y su marido Vicenç ella volvió a España en el año 77 y pasó unos años bastante divertidos se hizo amiga de la madre de Natacha Seseña y Maricruz Seseña de la que era vecina y viajó mucho mucho por España pero me interesa antes de dejarla ya destacar dos cosas de ella tenía un sentido del deber tan profundo que después de pasar 15 años separada de Juan Vicenç él estaba en México debía haber un problema evidentemente en ese matrimonio porque habían estado mucho tiempo separados ella estaba con sus hijos en Moscú y él en México y cuando le llaman los amigos de Juan Vicenç para decirle que estaba enfermo lo acoge y entonces Juan Vicenç va allí a Moscú y juntos van a Pekín después como ya he leído su testimonio y dice ella de eso porque le pregunta el que le hace la entrevista en la residencia de estudiantes pero como si no se habían visto desde el 39 y dice ella todos mis amigos me decían ¿cómo le mandas venir? si después de 10 años sin veros tú eres otra persona y él es otro pero estaba muy enfermo ¿qué iba a hacer? éramos otros sí y eso ya no funciona trabajó un año y le dio un infarto luego otro y murió bueno es una mujer que tenía las cosas muy claras que cuando tenía 90 años en esa entrevista de la residencia de estudiantes decía que los anticonceptivos y la independencia económica es lo que a la mujer no se había permitido respirar lo tenía muy claro a sus 90 años y lo ejerció durante toda su vida la segunda persona de la que quiero hablar es María Braña María Braña nace en 1912 en Madrid y estudia en el instituto escuela y luego estudia filosofía y letras en Madrid y participa en misiones pedagógicas en 1936 se acaba la carrera y tiene una enorme vocación docente ella acabó haciendo las oposiciones pero lo primero que quiso hacer fue ser profesora empezó a dar clase en el instituto escuela como aspirante y debía de ser muy buena porque pero no pero ahí vio por toda su vida después de la guerra no se la dejó no se la dejó de ejercer en centros públicos dice ella estas palabras que voy a decir de ella las cogí en una entrevista que le hicimos Ramón Salaberría el otro comisario de biblioteca y yo de biblioteca en guerra y yo en su casa y fuimos allí a hacer una grabación para coger testimonios para la exposición y hay una grabación muy interesante y ella está extraordinaria la he escuchado de nuevo en estos días y me gusta mucho todo lo que dice dice sobre su vocación docente dice hice las oposiciones del 36 para institutos lo que pasa es que como me castigaron a no volver a acercarme a los jóvenes tuve que dar clases en academias particulares que horror es la época más triste de mi vida hasta el año 36 he sido la mujer más feliz del mundo después ha sido horroroso yo me pasaba la vida cantando me ha gustado mucho cantar y en el 36 dejé de cantar mi hijo nació en el 46 10 años después y un día estaba yo sentada en el sillón y me dio por canturrearle y mi voz me sonó rarísima porque llevaba 10 años sin cantar 10 años sin cantar sin proponérmelo mi vida está partida antes de la guerra y después de la guerra nos mataron a todos así que como no puede dar clases hace las oposiciones al cuerpo facultativo en el año 45 y mirad cómo se enfrenta a las oposiciones esto son de nuevo sus palabras no dice exactamente esto yo he compuesto un poco el discurso porque habla de las cosas en una entrevista muy larga de dos horas habla en distintos momentos de distintas cosas pero este es realmente su discurso y he sido muy fiel a él con respecto al cuerpo facultativo dice cuando pude hacer las oposiciones que tardé bastantes años porque yo era muy mala hicieron todo lo posible por tirarme cuando me dieron autorización se formó un tribunal en el ministerio y me leyeron un pliego de cargos me acusaban de comunista de denuncias como yo daba todo por perdido dije si la cuarta parte de eso fuera verdad yo estaría criando malvas yo con el orgullo de don Rodrigo en la horca por fin pude hacer las oposiciones pero siempre me dejaban fuera de plaza pero por fortuna había una persona que ha sido bibliotecaria muchos años y su padre era un intrigante tremendo no se atrevieron a suspenderla y la pusieron la última y para darle plaza a ella tuvieron que dársela a otros que no la teníamos así que yo ingresé en el cuerpo por una injusticia que claridad de ideas que honradez consigo misma y luego habla mucho de su trabajo en el museo arqueológico que es donde estuvo prácticamente toda su vida y dice ella siempre he estado en el arqueológico menos algunos años porque tuve una pelea con el director no una pelea particular sino incompatibilidad de ver las cosas porque era una persona poco escrupulosa y yo no lo era estuve dos años en el museo del prado y luego otros dos en el museo del pueblo y ya me jubilé a los 70 creo que soy una de las últimas en jubilarse a los 70 y podía haber seguido trabajando María Braña tiene también una importante labor en la liberación de la mujer directamente porque en los años 60 presidió la Asociación Española de Mujeres Universitarias y murió en Zaragoza en 2007 me impresionó mucho la primera vez que la oí me ha vuelto a impresionar ahora cuando he vuelto a escuchar su entrevista lo que dice sobre el exilio interior yo le preguntaba por el exilio interior en esa entrevista y dice ella es terrible yo llegaba al museo y se hablaba de una película y acabé por decir que no iba al cine ni al teatro porque nuestras opiniones no coincidían nunca en el museo era yo sola a mí me llegaron a preguntar en el museo en la clase de tu hijo que entonces tenía 4 o 5 años están chicos y chicas juntos y yo dije que sí y que les hacen ahí ya les dije mira los lunes miércoles y viernes las violan a las chicas porque me pareció ya una imbecilidad tan grande llevaba a su hijo al colegio estudio y se sentía totalmente incomprendida bueno esta era María Braña ahora llegamos a Carmen Camaño que la ha citado Severiano que es la primera no la primera la segunda gobernadora de España mujer pero la primera embarazada porque fue gobernadora cuando estaba con un embarazo ya casi a punto de dar a luz María Braña que sabía que íbamos en la entrevista que le hicimos para biblioteca en guerra sabía que íbamos a ver al día siguiente a Carmen Camaño nos dijo de ella una cosa muy bonita dijo es una belleza de esas únicas era una belleza de esas únicas ojos como los de Carmen yo no he visto nunca verdes preciosos debía de ser sí una mujer muy guapa María Carmen Camaño nace en Madrid en el 1909 y ingresa en la universidad en el 26 en la universidad de Madrid y ya ahí en la universidad empieza a dar guerra se afilia a la FUE y luego es secretaria general de la Unión Federal de Estudiantes Hispanoamericanos en el 31 participa en un acto de protesta en la universidad tiran un busto del rey y lo echan a un canal de algo así y eso le merece la primera detención en la cárcel de Quiñones de Madrid donde solo estuvo unos días porque hubo muchas protestas y lo soltaron a todos los que habían participado en esa protesta en esos años colabora con misiones pedagógicas dice ella sobre misiones pedagógicas había pueblos que decían misiones pedagógicas y besaban el suelo porque les llevábamos bibliotecas discos el aparato para los discos les hacíamos teatro que nunca habían visto les hacíamos cine que nunca habían visto y cuando nos íbamos salían casi hasta otro pueblo fue una labor muy buena la que se hizo yo recitaba poesías y hacía la introducción de lo que eran las misiones a mí me sirvió de mucho porque como después he tenido que dormir muchas noches en el suelo bueno ella aprueba las oposiciones del cuerpo auxiliar y es destinada al centro de estudios históricos a la sección de Sánchez Albornoz en 1934 en la revolución de octubre colabora con el socorro rojo para ayudar a las familias de los represaliados y ahí conoce a Dolores Ibarruri con la que luego va a tener bastante relación a lo largo de la vida en el 36 empieza a trabajar en la junta del tesoro artístico y después se traslada a Valencia para trabajar con Venceslao Roces en la subsecretaría de educación en 1937 se casa y se va a Alicante donde se encarga de la biblioteca del instituto y también en ese año en el 37 se afilia al PC donde se encarga de la sección de mujeres de Alicante que dice que le da mucho trabajo en ese mismo año 37 es nombrada secretaria del gobernador civil de Alicante el comunista Jesús Monzón y cuando a él le trasladan al gobierno civil de Cuenca a finales del 38 se la lleva con él y poco después Monzón le dan otro cargo y él la propone a ella para que se quede en su lugar así que es gobernadora en Cuenca unos meses en el 39 en el 39 es detenida en el puerto de Alicante junto con su marido recién dada a luz y la llevan a la cárcel la condenan a 12 años y un día por ser de la institución libre de enseñanza no sabían otras cosas de su historia porque si no lo hubieran condenado a mucho más 12 años y un día que no cumple porque en el 41 estaban las cárceles tan atestadas que hubo un indulto y salió pero la vuelven a detener porque en el mismo 41 se pone a organizar otra vez el partido comunista en Alicante y la detienen la juzga el tribunal para la represión de la masonería y el comunismo y aunque el fiscal había solicitado la pena de muerte la condenan a 20 años y un día dice María Braña en la entrevista de María Braña que la defendió de oficio Ruiz Jiménez y dice que hizo una defensa preciosa y quizá por eso no la condenan a muerte y la llevan a la cárcel de ventas de mujeres yo en esa entrevista que le hicimos para la biblioteca en guerra también a Carmen en tamaño le decía yo has vivido una época preciosa y decía ella sí para el que se lo cuentas para el que lo pasa ya te hubiera yo querido ver en ventas en una celda en la que no me podía tumbar llena de cucarachas y ladillas dormí en el suelo todos los días que quiso doña María que era la directora siete años tienen días adelgacé en aquella celda lo que no había adelgazado en toda la guerra y lo peor de todo es que en la cárcel no podía tener a su hijo en el año 47 sale tras cumplir las tres cuartas partes de la condena pero no puede volver a su plaza de funcionaria porque tenía un expediente de depuración y no pudo volver hasta los años 60 yo la recuerdo en el 77 todavía militando ella en el PC y yo también estaba en el partido comunista en educación en Madrid y recuerdo que trabajamos juntas para y con otras personas para hacer algo en la campaña de las elecciones del 77 pero mi recuerdo es muy borroso pero me parece que fue una mujer de una de una consecuencia y muy decidida y muy importante bueno la segunda mujer gobernadora que más vamos a decir y del cuerpo y por último Teresa Andrés Teresa Andrés es una mujer muy brillante de la que no se sabía absolutamente nada hasta 2004 en 2004 nos propusimos Ramón Salaberría Alicia Girón y yo desenterrarla y se consiguió y fue un trabajo muy bonito nació en un pueblo de Valladolid en Villalba de los Albores en 1909 estudió filosofía y letras en la universidad de Valladolid al mismo tiempo que hacía magisterio en Valencia y se doctoró en Madrid donde conoció a Emilio Gómez Nadal con el que después se casa que es el fundador del Partido Comunista de Valencia fue profesora del Instituto Escuela y vivió en la residencia de señoritas e ingresó en el cuerpo en el año 31 con el número 1 de su promoción dice su hijo en una biografía que escribió de ella que de los 28 aspirantes que había aquel año 7 de los que entraron en el cuerpo de los 28 aspirantes que entraron en el cuerpo aquel año 7 eran mujeres y obtuvieron los 7 primeros puestos de la oposición cosa que me parece bastante significativa trabajó enseguida en la biblioteca del Palacio de Palacio Real bueno que no era real entonces y empieza también a viajar en el año 32 se acoge a una beca de las que daba la Junta de Ampliación de Estudios y se va a Alemania se iba a ir para 11 meses pero solo está 5 porque justo justo vuelve unos días antes de que Hitler se haga canciller y también hace un viaje a Inglaterra por aquellos años que a Londres que según su hijo estaba de au pair en la familia del doctor Skull esos productos que hay para los pies para las callosidades y tal del doctor Skull pues el dueño de esa fábrica parece ser que estuvo en su casa ella como au pair para hablar español con sus hijos o sea una persona muy moderna como todas ellas muy de hoy vamos y en el año 34 ingresó en el partido comunista en el año 35 participa en el congreso de la IFLA que hubo en Madrid en el año 36 se casa y forma parte de las comisiones que había de todo el movimiento que había en el cuerpo facultativo de aquellos años para reorganizarlo y ponerlo al servicio de la sociedad en ese mismo año del 36 matan a su padre que era médico en un pueblo de Palencia y a su hermano Dionisio también recién licenciado de medicina se los llevan en una camioneta y no se vuelve a saber de ellos y otro hermano Mariano muere algo más tarde en el frente del Ebro ella entre 1936 y 1938 es responsable de la sección de bibliotecas de cultura popular hace muchísimo trabajo en bibliotecas de hospitales de batallones y de hogares del soldado y además escribe publicaciones profesionales aparte de tener una amplia dedicación política en el año 38 viaja dos veces a Bélgica la primera embarazada de siete meses para asistir con Tomás Navarro Tomás a la reunión de la IFLA a la asamblea de la IFLA y la segunda para dar a luz a su primer hijo Vicente al que deja cargo de las mujeres universitarias de Bélgica y se tiene que volver a España sin él en el año 39 ya una vez perdida la guerra cruza la frontera ella sola su marido se va a París y ella se va a Bélgica para recuperar a su hijo y hasta unos meses después no se puede juntar con su marido en París con su marido y su hijo es una de las primeras personas que es dada de baja en el escalafón del cuerpo junto con Tomás Navarro Tomás Mantecón Andrés Herrera Ferran Sol de Vila y Juan Vicens es la primera depuración del cuerpo facultativo en el año 41 tiene un segundo hijo en París y los manda a los dos primero a uno y luego a otro a España con un equilibrio extraño porque tienen que dejarlo en la frontera para que lo coja su madre porque ella y su marido están pasando penurias y además tienen actividad política en la resistencia en París incluso tienen que trabajar en una granja avícola en fin deben pasar muy mal hambre incluso y entonces le deciden deciden mandar a sus hijos con su madre y la enorme tristeza que tiene es que su hijo Vicente el mayor muere a los cinco años de meningitis en una enfermedad rapidísima que se desarrolla en tres días imaginaros como es la carta en la que su madre tiene que comunicarle que se ha muerto el hijo bueno y me había quedado me centro tanto en las mujeres que me había quedado sin pasar las fotos esta es Carmen Camaño otra vez y esta es María esta es Teresa Andrés con su familia Teresa Andrés en su viaje de estudios a Alemania y Teresa Andrés ya en sus últimos años de vida fijaos como le pesaba la vida cuando al final de la guerra de la segunda guerra mundial ya se termina y entran los aliados en París ella escribe una anotación que dice lo siguiente el 16 de septiembre del 44 dice liberados hemos pasado cuatro semanas de una intensidad que recuerdan las de Madrid del verano del 36 y de noviembre pero aquí aunque a nosotros no nos coja tan íntimamente y aunque quede nuestro problema siempre pendiente aquí éramos nosotros los que ganábamos y los que dábamos palos después de ocho años de recibir golpes y de tener esta amargura escondida siempre dentro uno es incapaz de alegrarse de veras y pasada la exaltación de los primeros días sin darse cuenta se vuelve uno a hundir en la tristeza que era habitual es que hemos dejado tantas cosas en el camino si estuvieran hoy con nosotros todos los nuestros que empezaron la experiencia en el 36 con tanta ilusión y nuestro Tintín que es su hijo cuando uno se alegra siempre queda un fondo oscuro y frío bien dentro donde nunca llega el sol bueno Teresa Andrés también trabaja mucho en favor de la mujer trabaja en el primer congreso mundial de la mujer que se celebra en París en el 45 promovido por el partido comunista y ahí colabora mucho con Dolores Ibarrubi también en el 46 enferma y muere de leucemia en París en el exilio tenía 39 años aquí podría terminar pero querría un poquito más yo no sé si ya me he salido de tiempo pero es un par de minutos más hablar porque no podría dejar de hablar de María Moliner en esta en esta mesa redonda María Moliner se sabe mucho más que de las otras se ha dicho ya muchas cosas se ha publicado mucho pero me gusta también por el aspecto de mujer rompedora decir una cosa con respecto a su expediente de depuración el expediente de depuración se conserva en el haga y está formado por muchísimos documentos por las acusaciones por sus defensas propias y por los informes que presentan compañeros del cuerpo y otras personas se presentan muchos hay mucho papel yo no sé si todos los expedientes son así pero el suyo es muy grueso y hay informes de muchos compañeros y yo he estado mirando informes de 10 mujeres 9 bibliotecarías y una maestra y de 23 hombres casi todos bibliotecarios supongo que unos los presentaría ella espontáneamente porque algunos es muy favorable pero otros estaban pedidos por digamos como el fiscal del caso porque son muy duros bueno pues los informes de las 10 mujeres son casi todos a favor de María Moliner 7 son a favor 1 en contra y bueno 8 son a favor perdón 1 en contra y 1 como indiferente pero los informes de los hombres son los 6 a favor y son 23 8 son en contra 6 son más o menos indiferentes y 3 de ellos la tachan directamente de ser incompetente que eso me llama mucho la atención también la tachan de incompetente 2 de los que yo considero indiferentes y yo me pregunto María Moliner incompetente que ha hecho tantísimas cosas a lo largo de su vida profesional vamos a ver las palabras con las que lo dicen un tal Antonio Sánchez dice se le escribe profesionalmente a la biblioteca universitaria de Valencia donde encuentra un buen compañero en raga que dirigía la biblioteca pues María Moliner no se ocupaba de ella y estaba ensobervecida con los cargos que el ministerio le había dado otro señor José María Ebarra su sustituto posterior en la biblioteca de la Universidad de Valencia dice muy paternalistamente le faltó le faltó suficiencia técnica y dotes de gobierno aunque tuviese buena voluntad otro Luis Chorro y Soria del cuerpo facultativo también trabajaba en la biblioteca universitaria de Valencia habían trabajado juntos y él había tenido problemas políticos graves porque era muy de derecha y ella la había defendido dice lo siguiente cree el declarante que doña María Moliner le ayudó a sortear el escollo rojo mientras le fue posible en la vista causa testificó a su favor y ya en la cárcel el declarante facilitó trabajo mecanográfico a un hijo suyo primero y luego a su hija en lo profesional no la vio capacitada para asumir la dirección de la biblioteca universitaria por lo que el declarante puso algunos reparos a disposiciones suyas hasta que por disciplina se limitó a obrar como subordinado o sea que encima de que da trabajo a sus hijos para que tengan ingresos mientras él está en la cárcel la pone de incompetente hay otro señor Emilio Iñal Sagrera que es profesor de la Universidad de Valencia que es profesor no bibliotecario y dice profesionalmente sus iniciativas fueron poco afortunadas y demostró siempre escasa preparación profesional y por último Anuel Pérez Búa facultativo dice lo siguiente en tercera persona habla de sí mismo entiende el que suscribe que el celo la actividad y el considerable esfuerzo puesto por este funcionario llama a este funcionario a María Moliner no se debe a una manera de ser profesional sino a una identificación ideológica con el gobierno rojo y la prueba de ello es que en los años de servicio de este funcionario otra vez María Moliner no había destacado su personalidad en ninguno de los puestos oficiales que había desempeñado todo lo contrario el referido empleado no prestaba al establecimiento su asistencia personal yo creo que estos párrafos de estos señores podían escribirse con tinta verde porque yo creo que era tinta verde de la envidia podrían acusar a María Moliner de otras cosas pero no de falta de rigor en su trabajo años más tarde en el 71 con el empeño que ponía en todo lo que hacía había hecho ella solita el diccionario más importante de la lengua española varios académicos de la lengua presentaron su candidatura para que entrara habría sido la primera mujer y habría entrado en el sillón que había dejado mi abuelo libre en el año 71 eso me llena de mucho orgullo mi abuelo Narciso Alonso Cortés que había muerto poco antes pero eligieron a un hombre es muy difícil el camino a la igualdad pero estas mujeres de las que he hablado hoy nos ayudaron a las que vinimos detrás a dar un paso muy largo siento me parece que me he pasado unos minutos lo siento muchas gracias Blanca por por estas semblanzas sobre mujeres extraordinarias en unos momentos tan difíciles y que supieron estar a la altura de las circunstancias y sobre todo por el por el tono y por la humanidad con la que las has presentado en tu intervención muchas gracias y doy la palabra inmediatamente Ana para para que tenga tiempo para su intervención gracias Enrique bueno empiezo como es del rigor y de justicia como mis compañeras agradeciendo la invitación de Territorios de la Memoria de la Universidad de Valladolid y sobre todo de Severiano de Subdirector de Museos y del Centro Documental de la Memoria Histórica por invitarme a participar en esta mesa redonda en la que en mi caso hablaré o haré un recorrido por los casi 100 años de historia de las mujeres dentro del cuerpo facultativo de conservadores de museos y el papel progresivo y hoy determinante que las mujeres han jugado y juegan en el mismo un recorrido histórico y voy a compartir pantalla yo también un recorrido histórico que es el que media aproximadamente entre entre a ver ay no me pasa porque perdón a ver si no es este no me lo puedo creer que no me fue ahora un recorrido histórico que es el que media entre esta foto de 1880 que es del personal del Museo Arqueológico Nacional en la puerta del entonces la sede del Casino de la Reina que tenía entonces en el que como se puede apreciar es un personal única y exclusivamente masculino y que seguramente ni siquiera podía imaginar que dentro de 30 años solamente 30 años después la mujer iba a poder entrar en ese cuerpo y esta otra del año 2014 del personal también del Museo Arqueológico Nacional en el que las mujeres no solo están presentes sino que son mayoría y son mayoría especialmente en los cuerpos especialistas de museos no solo conservadoras sino también ayudantes y auxiliares de museos quería hacer bueno antes de empezar este recorrido hacer dos breves puntualizaciones sobre el contenido de mi charla por una parte hablar exclusivamente de las funcionarias de los cuerpos de la Administración General del Estado de los cuerpos especializados y fundamentalmente de las conservadoras aunque también haré referencias a las compañeras ayudantes y auxiliares y por lo tanto no me referiré a las conservadoras y profesionales de museos de los cuerpos autonómicos de las comunidades autónomas que los hay sobre todo a partir o como resultado de la transferencia de competencias a partir de los años 80 y hasta principios de los 90 tampoco que también son abundantes las de los museos locales puesto que los museos locales son casi el 50% de los museos españoles y tampoco a las profesionales de los museos privados que llegan casi a un 25% es decir es un panorama digamos parcial solamente de los cuerpos del Estado para hacer este recorrido seguiré la periodización que ha hecho recientemente que ha establecido recientemente Andrés Carretero para el cuerpo en un artículo del 2019 donde hay dos etapas previas una entre el 58 y el 67 en el que los museos todavía no han entrado al cuerpo facultativo que es solamente de archiveros y bibliotecarios una segunda etapa en el 67 cuando ya entra el cuerpo de museos con el nombre de Anticuarios en este momento hasta 1901 que es un cuerpo exclusivamente masculino sigue siéndolo y ya nuestra historia arrancará en el año 1910 en esa tercera etapa entre 1901 y el 32 1910 porque como ya se ha mencionado por otras compañeras es el año en el que las mujeres pueden entrar al cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos y que yo he llamado el momento de las pioneras también seguiremos el recorrido entre el 32 y el 73 un periodo muy largo en el que la sección de museos sigue siendo la de arqueólogos con altibajos en la incorporación de las mujeres a esta sección pasaremos luego al 73 91 bastante breve que va desde la formación del cuerpo facultativo de conservadores de museos que se separa de sus compañeros de viaje archiveros y bibliotecarios y que cambia de nombre hasta el 91 que es el año en el que finalizan las transferencias de competencias y por lo tanto empiezan ya los cuerpos de conservadores de comunidades autónomas y que es un periodo de consolidación progresiva de las mujeres dentro del cuerpo para finalizar brevemente con unas pinceladas sobre la última etapa del 91 a la actualidad donde hay una mayoría evidentísima femenina con acceso normalizado a puestos directivos pero con algunos peros que ya ha apuntado Severiano en su intervención en su presentación vamos a ver como hemos mencionado el año 1910 es un año fundamental para las mujeres en España porque es el año en el que se les permite el acceso a la universidad sin ningún tipo de trabas o de requisitos previos y es también un año muy importante para la historia que vamos a desarrollar aquí porque es el año en el que se permite a las mujeres entrar en todos los cuerpos del Ministerio de Instrucción Pública y entre ellos al cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos el resto de ministerios esperarán un poquito más hasta el Estatuto de Mauro en el 18 para dar entrada a las mujeres pero en esto el Ministerio de Instrucción Pública fue pionero como ya se ha mencionado también la primera mujer que entra en el cuerpo es Ángela García Ribes en el año 1913 en la sección de bibliotecas en la sección de museos tenemos que esperar todavía otros 15 años después de la entrada de Ángela García Ribes que no es poco para encontrar a la primera mujer conservadora de museos que fue Pilar Fernández Vega que si bien ella aprobó las oposiciones en el año 22 fue compañera de María Moliner estuvo tuvo destino en varios archivos hasta que en el año 1928 pide el traslado al Museo Arqueológico Nacional podemos preguntarnos por qué este retraso de las mujeres de las arqueólogas porque en esta época y hasta casi los años 70 el cuerpo en la sección de museos servía solamente a los museos arqueológicos porque este retraso en la incorporación de las mujeres a la sección de museos bueno yo creo que parte entre otras de las causas hay que buscarlas en los estereotipos sobre las aptitudes de las mujeres para desempeñar ciertos trabajos o ciertas actividades profesionales y desde luego la arqueología y los museos arqueológicos por lo tanto eran vistos como una actividad poco femenina frente a otras como o frente a las de las compañeras de cuerpo como archiveras y bibliotecarias y voy a leer una cita breve de 1917 en la que se dice a este respecto me parece muy bien haber pensado en las mujeres para el oficio de bibliotecarias no le hay más propio para ellas ni que requiera condiciones más esencialmente femeninas para ejercerle bien orden limpieza paciencia espíritu de clasificación estudio de las lenguas en fin un estereotipo que impidió que las mujeres se decantaran por la arqueología y sin embargo fueron los museos como indica la profesora Díaz Andreu la puerta de entrada de las mujeres al mundo de la arqueología en estos momentos la disciplina arqueológica en los años 20 y en los años 30 no implicaba necesariamente un trabajo de campo ni para hombres ni para mujeres sino que estaba más relacionada con el estudio con la historia del arte y con el estudio de los objetos arqueológicos entonces las mujeres por otra parte aunque estudiaran asignaturas arqueológicas en la licenciatura de filosofía y letras generalmente no iban a las excavaciones arqueológicas no porque no quisieran sino porque los profesores las dejaban fuera del trabajo de campo no lo consideraban para nada apropiado entonces los museos en esta época años 20 30 se presentaron como la puerta de entrada de las mujeres también a la disciplina arqueológica además de Pilar Fernández Vega en la oposición de 1930 ingresaron otras dos mujeres Felipa Niño Mas que directamente muy joven al Museo Arqueológico Nacional y Joaquina Aguara Sibáñez en la misma oposición que fue como directora o como jefe porque hablaba en masculino igual que Blanca mencionaba o de funcionario para referirse a María Moliner como jefe del Museo Arqueológico de Granada convirtiéndose así en la primera directora de un museo provincial y también además fue una de las primeras profesoras universitarias y no la primera o la segunda de la Universidad de Aguara en la oposición de 1931 acceden también otras dos mujeres Ursicina Martínez Gallego que es un homenaje en el que estoy participando ahora mismo en Zamora por parte del ayuntamiento que entró al Museo Arqueológico de León y de la misma oposición aunque ingresó en el 32 Concepción Blanco Mínguez en el Museo Arqueológico de Cádiz estas son las cinco mujeres que son las pioneras como conservadoras de museos en España que ingresaron entre 1910 y 1932 frente a 25 hombres que lo hicieron en esa misma época me gustaría destacar algunos rasgos comunes muy brevemente que las unen a todas ellas la mayoría eran castellanas es un dato significativo porque por ejemplo en la residencia de señoritas también la mayoría de las residentes eran castellanas excepto Joaquina de Guaras que era de Granada todas pertenecían a una burguesía modesta eran hijas de militares de funcionarios algunos importante algunas esto importante eran hijas de maestras no eran residentes en Madrid excepto Felipa Niño sino que procedían del medio rural o de ciudades pequeñas pero sí todas excepto Joaquina estudiaron en la Universidad Central de Madrid estuvieron relacionadas de una forma u otra con las distintas instituciones de la Junta de Ampliación de Estudios con el Instituto Escuela la Residencia Señoritas el Centro de Estudios Históricos algunas tuvieron becas para estudiar en el extranjero todas ellas ejercieron en algún momento u otro de su vida bien antes de ingresar en el cuerpo o luego compatibilizando la enseñanza la docencia y todas ellas y esto me parece bastante significativo iniciaron estudios de doctorado aunque solo llegaron a doctorarse Felipa Niño y Joaquina Eguaras que por otra parte eran las que no tenían las que no estaban casadas vaya no compatibilizaban su profesión con la familia y estas pioneras hicieron posible que esa fotografía exclusivamente masculina en 1936 fuera esta otra vez el personal del Museo Arqueológico Nacional en la puerta del museo donde encontramos varias mujeres unas al fondo que son parte del personal subalterno del personal de limpieza y luego tenemos esta señora que no se ha identificado no sabemos quién es pero no es conservadora tenemos a Pilar Fernández Vega que fue la primera y a Felipa Niño como ven ustedes muy jovencita todavía en el 36 pero que ya llevaba 6 años en el museo cuando se tomó esta foto de aquí pasamos a la segunda etapa la de los años 32 a 73 donde como comentaba pues había hubo bastantes altibajos en cuanto a la incorporación de las mujeres empezamos como ven en los años 40 porque realmente desde el 32 hasta el 41 solamente entraron antes de la guerra dos personas en la sección de museos y fueron dos hombres y luego evidentemente durante la guerra no hubo no se convocaron oposiciones si me gustaría hacer una breve mención a un tema que ha traído a colación blanca a propósito de Teresa Andrés que es el tema de la depuración de funcionarios que como saben se hizo a todos los funcionarios por supuesto incluidos al cuerpo facultativo y en el que los funcionarios de la sección de museos digamos que a diferencias de las de archivos o bibliotecas donde hay bastantes más sancionados incluso obligados a exiliarse los sancionados fueron muy pocos y en el caso de las mujeres tuvieron juicios de depuración algo más escabrosos o algo más complicados podemos decir las dos que se encontraban en Madrid Felipe Aniño y Pilar Fernández Vega Felipe Aniño por un acontecimiento concreto que no vamos a entrar aquí que tuvo lugar en el traído y llevado tema de las monedas de oro del arqueológico y Pilar Fernández Vega pues bueno por varias cuestiones acusada de izquierdista de ser socia del ICE un club de haber hecho un viaje a la Unión Soviética en el año 35 que le trajo bastantes problemas superó el juicio de depuración Pilar Fernández Vega pero a continuación le abrieron un juicio sumarísimo y otro de responsabilidades políticas del que salió sin ninguna sanción y no solo sin ninguna sanción sino que curiosamente vamos a llamar la atención fue nombrada directora de dos museos nacionales yo me inclino a pensar porque bueno tenía en su familia amistad con el entonces ministro de educación nacional Iváñez Martín tanto su marido como su cuñado y ella misma y yo creo que fue eso lo que la salvó de ser sancionada y no solo la salvó sino que la promocionó en su carrera en los años 40 y 50 y nos metemos ya en materia en esta segunda etapa el número de mujeres que entran en los museos es mayor que el de hombres 21 mujeres frente a 14 hombres en los años 40 en los primeros promociones después de la guerra civil las mujeres entran una serie de mujeres formadas en la época de la segunda república muchas de las cuales participaron y esto es bastante significativo en el denominado crucero del 33 que despertó muchas vocaciones entre los hombres pero también entre las mujeres y en las oposiciones entre el 41 y el 47 encontramos varias como por ejemplo Clarisa Millán María Luisa Herrero María Luisa Galván María Abraña María Dolores Enríquez María Luisa Oliveros o Francisca Ruiz Pedro Viejo esta última ya en el 47 todas habían participado en ese crucero del 33 muchas de ellas pasaron en estos momentos en los años 40 por el Museo Arqueológico Nacional en esta época como ya he adelantado encontramos también a la primera mujer directora de un museo no provincial sino nacional Pilar Fernández Vega no de uno sino de dos y también Consuelo Sanz Pastor que aprueba la oposición en el 42 y que entra directamente como directora del Museo Cerralbo y que tiene una carrera muy significativa dentro de la sección de museos en los años 50 los ingresos son escasos siguen siendo mayoría las mujeres muchas de ellas destinadas a museos arqueológicos provinciales como las tres directoras que fueron al museo arqueológico de Málaga al de Sevilla y al de Córdoba en 1952 Felipa Niño es promocionada como secretaria del Museo Arqueológico Nacional siendo la primera mujer que ocupa un puesto directivo en este museo y de esta década me gustaría señalar pasar un poquito solamente por encima en que resulta bastante significativo bastante llamativo que en el año 1958 con motivo del centenario del cuerpo Ruiz Cabriada que seguro que muchos de vosotros conocéis hizo una publicación conmemorativa la bio bibliografía en la que muchas mujeres muchas de estas mujeres que habían entrado vamos hasta ese momento hasta el 58 están total están ausentes no existen algunas como Pilar Fernández Vega siendo directora de un museo nacional lo que nos nos dice bastante de esa esa selección prejuiciosa que no sabemos exactamente en qué se basaba porque unas y otras no yo me temo que es en función un poco de las publicaciones que tienen o en el caso de las cinco pioneras solamente las dos que eran doctoras están en esa bio bibliografía pero en el caso de los hombres esa regla no se cumple entonces hay una discriminación clara y evidente aquí algunas de las mujeres que entraron en esa época María Dolores Enríquez María Luz Navarro y una asamblea del cuerpo la sección museos donde no sé si lo veis porque a mí me lo tapan vuestras imágenes en la parte de la derecha sobre todo ya vemos que empieza a haber bastantes más mujeres en el cuerpo en los años 50 aquí tenemos un grupo de directoras las que os mencionaba de los museos andaluces tres décadas Joaquina Eguaras que entró en los años 30 María Concepción Fernández Chicarro que entró en los 40 en Sevilla y Ana Vicente que entró en los 50 en el Museo de Córdoba y pasamos a la siguiente etapa entre 1932 y el 73 una etapa larga en la que como comentaba hay bastantes altibajos en la incorporación de las mujeres hay en estos 13 años nuevos ingresos 18 hombres y solamente cuatro mujeres que son José Falmagro Rosa Donoso Matildes Cortel y Pilar Romero de Tejada algunas de ellas por el sistema de convocatoria de plazas a puestos específicos que en esta época es bastante es bastante frecuente y aquí cabe preguntarnos por qué en este momento a partir de los años 60 incluso hasta finales de los 70 encontramos muchos más hombres que mujeres es decir se da una vuelta completamente en esa carrera ascendente de las mujeres dentro del cuerpo de repente hay un parón en estos años aquí podríamos tener dos explicaciones que apunta Margarita Díaz Andreu cuando habla de las mujeres arqueólogas y se refiere dentro de ellas también a las de museos por una parte hasta los años 50 sobre todo en los 40 pero incluso una primera parte de los 50 entraron en el cuerpo mujeres que se habían educado completamente o en parte en un régimen más abierto anterior a la guerra civil y que por lo tanto tenían una mentalidad respecto al desarrollo de su carrera profesional mentalidad que ya cambia en las generaciones de finales de los 50 y de los años 60 y quizá por eso dejan de acceder al cuerpo no sé habría que profundizar un poco más en este tema otra cuestión que también se ha apuntado es que en los años 40 y 50 los sueldos que percibían los miembros del cuerpo eran bastante bajos y por lo tanto era una una profesión o un cuerpo hasta cierto punto algo desprestigiado que a partir de los años 60 se produce un aumento de sueldos por lo tanto un aumento de prestigio y los hombres empiezan a interesarse de nuevo otra vez por el ingreso en el cuerpo como ya os digo yo creo que es un tema en el que habría que estudiar un poquito más en esta época tenemos a otra mujer María Dolores Enríquez que es directora del Museo de Artes Decorativas Museo Nacional y en el 71 María Luisa Herrero directora del Pueblo Español en esta época me gustaría destacar también un tema que yo creo que se ha referido sin decir el nombre blanca al hablar de María Braña y que es la dirección de Martín Almagro Basch en el Museo Arqueológico Nacional porque las cifras vamos los datos son evidentes cuando él entra en el museo en el 68 Almagro había entrado en el cuerpo en el año 35 o sea tenía una larga carrera y conocía perfectamente a todas las compañeras y compañeros cuando entra en el 68 él se propone y hace y lleva a cabo una importantísima labor de reordenación y de reformulación del museo que ha estado vigente hasta la última renovación hace unos años y empiezan a salir desde finales de los años 60 y muy principios de los 70 todas esas no todas perdón muchas de las conservadoras que habían ingresado en los años 40 y 50 por una parte Felipa Niño en el año 68 que recordemos que era secretaria del museo es nombrada por Martín Almagro vicedirectora subdirectora o sea es un reconocimiento por supuesto a su labor es una mujer ningún problema para Almagro parece ser pero si es cierto que hay muchas mujeres que cambiaron de destino en ese momento habría que estudiarlo pero Margarita Díaz Andreu apunta a que por las quizá las conservadoras que había en ese momento en el museo arqueológico adolecían de una falta de capacidad para la renovación y por lo tanto Almagro no contó con ellas es decir que ellas venían de una etapa de formación como arqueólogas en las que como hemos visto en los años 30 sobre todo estaba más relacionada con la historia del arte con el estudio de los objetos arqueológicos y mucho menos porque tampoco las dejaban con el trabajo de campo y que por eso quizá ellas empezaron a buscar otros destinos porque no cuadraba con el concepto que Almagro tenía para ese nuevo modelo del museo arqueológico nacional aunque también es cierto por lo que ha apuntado Blanca y he tomado buena nota que María Braña en esa entrevista dice que se fue del museo fue una de las que se fue porque el director era poco escrupuloso yo me entiendo que allí hay una situación más compleja y otras cuestiones que sería bueno estudiar ya más brevemente porque no me quiero alargar tampoco mucho más entre el 73 y el 91 es el momento de la consolidación progresiva otra vez de las mujeres en el 76 73 recordemos es cuando se instaura o se empieza el cuerpo facultativo de conservadores de museos separado de archivos y bibliotecas en el 76 sigue habiendo una mayoría aplastante de hombres en los nuevos inglesos 16 frente a 2 es decir se sigue la tendencia de la etapa anterior en los años entre el 77 y el 85 más o menos están equilibrados las mujeres vuelven al cuerpo y en el 86 cambia otra vez definitivamente la tendencia en una oposición muy famosa que en el cuerpo en el cuerpo de museos se conoce como los 40 principales porque se ofertaron por primera vez en la historia yo creo 40 plazas de conservadores 40 de libre y una de interna y en ellas ingresan 25 mujeres y 16 hombres esta es una época de muchos cambios organizativos y legislativos en los museos estatales se crea el Ministerio de Cultura la Ley de Reforma de la Función Pública que acaba con esas plazas especializadas se suprime el Patronato Nacional de Museos que era un organismo autónomo y importante empieza esa transferencia entre el 82 y el 91 de las competencias de cultura y por lo tanto de la gestión de los museos estatales a las comunidades autónomas y empiezan a surgir esos nuevos cuerpos de funcionarios en las comunidades autónomas que siguen existiendo en la actualidad importante también es la creación en este momento en el 77 del cuerpo de ayudantes de archivos bibliotecas y museos en sustitución del anterior cuerpo de auxiliares aunque en museos creo que eran pocos los auxiliares que había creo que era más frecuente entre archivos y bibliotecas aunque las primeras plazas para museos no ingresan hasta 1990 cuatro hombres tres mujeres empezamos equilibrados en esta época en ese progreso en esa progresiva consolidación tenemos a otra mujer en 1980 como directora de museo nacional desde antropología y a la primera mujer subdirectora general de museos estatales que era conservadora de museos Paloma Cuña Fernández entre el 85 y el 89 del 91 a la actualidad las mujeres son la mayoría es evidente ese camino ascendente ha seguido de una forma aplastante veremos luego unos códigos unos gráficos de barras sabéis que nos llaman la cuerpa pero y todavía tenemos algún pero en esa consolidación las cifras hablan por sí solas ingresos de conservadores entre el 92 y el 2019 que son los últimos que se han nombrado hay una promoción a punto de nombrarse pero no sé si ha sido estos días 179 mujeres es decir el 76% frente a 56 hombres en el cuerpo de ayudantes lo mismo 77% de mujeres frente a 23% hay que esperar al año 91 para que el Museo Arqueológico Nacional que como sabéis es el referente de todos los museos estatales al menos de los arqueológicos para tener al frente del museo a una mujer habíamos visto a Felipa Niño que había llegado a ser subdirectora Carmen Pérez Díe la primera mujer directora del Museo Arqueológico Nacional en el 91 y en esta época en esta etapa creo que también es importante señalar a la primera directora general mujer de Bellas Artes en los 100 más de 100 años de historia ya de la dirección general llega en 2009 Ángeles Albert y ella también es conservadora de museos es evidente por lo tanto que las mujeres dentro del cuerpo de conservadores somos mayoría que tenemos una presencia consolidada en puestos de dirección más o menos consolidada pero sin embargo si quiero llamar la atención a un tema que ha apuntado Severiano al principio en su presentación y es que el porcentaje de mujeres en puestos de dirección de museos estatales está muy de museos estatales y de museos en general que es lo que refleja esta tabla que traigo aquí está muy por debajo del porcentaje de mujeres dentro del cuerpo por poner como ejemplo los museos de titularidad estatal de la dirección general de bellas artes que son 16 el 50% son directores hombres y el 50% son directores mujeres cuando está claro que el porcentaje dentro del cuerpo no me atrevo a dar una cifra cierta pero seguro que más del 70% es y esto es una cuestión que vemos también en las cifras de la estadística de museos y colecciones de España que recogen todos los museos de España donde los directores hombres son el 60% mujeres el 39% mientras que el personal técnico donde se recluta a los puestos directivos es justamente a la inversa son 62% hombres y 38% mujeres esto en el conjunto de los museos españoles o sea que todavía nos queda un camino por recorrer aquí unos gráficos para dejar de forma gráfica un poco lo que hemos estado viendo desde esas 5 pioneras vemos como las mujeres son mayoría hasta que llegan los 60 los 70 que cae drásticamente los 80 remonta y ya de forma muy evidente y muy fuerte en las 90 y ya en el siglo XXI en el caso de los ayudantes también es así desde las primeras plazas de museos en los años 90 son mayoría por delante de los hombres y lo mismo en el cuerpo de auxiliares de museos o la escala de auxiliares que se crea en el año 2003 los primeros nombramientos son en el 2005 y como veis también las mujeres siguen siendo mayoría y para cerrar esta foto que a mí me encanta porque es una de las volvemos otra vez a las escaleras del Museo Arqueológico Nacional que como sabéis y como veis es una de nuestras principales referencias dentro del cuerpo esta promoción de conservadores y ayudantes de museos del año 2019 en el que bueno pues sobran las palabras las mujeres somos mayoría 26 conservadoras frente a 5 conservadores 15 ayudantes mujeres frente a 5 a 5 hombres y bueno queda un camino por recorrer con esta con estas nuevas promociones y con estas compañeras y compañeros pues esperemos que el papel de la mujer se siga consolidando y normalizando y rompiendo ese techo de cristal que yo estoy convencida de que todavía existe para muchas de nosotras muchas gracias muchas gracias Ana por esta panorámica de la de la historia de la presencia de la mujer en los en los tres cuerpos facultativos hablantes y auxiliares vinculados a los museos y por bueno por esas píldoras esos esos apuntes esas pinceladas tan oportunas y tan tan importantes para subrayar esos obstáculos que todavía han de salvar las mujeres para consolidar su su posición en en la en la administración en este en este ramo de la administración donde son mayoría como tú muy bien has señalado a los asistentes si tienen quieren dirigir alguna pregunta a las tres intervinientes lo pueden hacer como ya se ha apuntado apuntado Marta Marcos a través del chat o si quieren hacerlo a través de los micrófonos tienen ahora la palabra Seberiano Hernández creo que ha levantado la mano sí adelante Seberiano bueno quería mientras se anima la gente a intervenir quería felicitar a las tres compañeras que han expuesto la verdad que da gusto escuchar intervenciones de esta y bueno sobre todo quería hacer alguna aportación a la parte de a la intervención de de las bibliotecarias desde porque es un tema que por distintas razones he tenido que tocar o también por la casualidad sobre la figura de Matilde López Serrano que yo no quise mencionar los apellidos por razones obvias que es una figura paralela a la que en archivos jugó o una que desempeñó Sánchez Velda que también fue quinta colonista durante la guerra civil española hay un testimonio que a mí me impresionó mucho que fue el de los familiares de Dominguez Bordona que Dominguez Bordona sin comérselo ni bebérselo parece que se encontró en Tarragona desterrado por el testimonio de Matilde López Serrano y que este hombre debía ser un hombre totalmente un profesional que vivía inmerso en el mundo de los manuscritos de la erudición pero nada que ver con el compromiso político y parece que tal me ha gustado muchísimo y bueno darle una referencia sobre un tema que es el tema de María Luisa González que claro que es un personaje interesantísimo en esa estancia en China María Luisa González coincidió con el padre de Sergio Cabrera el director de cine y los dos trabajaron en la radio y en fin creo que por ahí es una es una cosa un poco curiosa que a mí me sorprendió cuando Sergio en su día me contó esta historia respecto a el tema de Carmen Camaño hombre yo tuve yo tuve la suerte de conocerla y tener mucha relación con ella y si puedo decir que el tema de Carmen Camaño es un tema muy especial aparte de efectivamente de haber sufrido haber sido procesada por haber mutilado la estatua de Alfonso XIII en la ciudad universitaria tengo que decir dos cosas que era un tema familiar por una parte su hermano Antonio que era notario en Galicia es la persona a la que Massaouf le dedica una referencia a Antonio que es un capitán luego después del maquis en la lucha contra los nazis y la otra hermana de Carmen Elvira que era veterinaria fue la primera mujer militar de alta graduación quiere decir que bueno son cosas que están ahí y que conviene un poco complementar porque esto desde luego yo no hubiera llegado a todo esto si no hubiera leído los trabajos de las compañeras y sobre todo si no hubiera tenido contacto con Carmen ha puesto de manifiesto una cosa que es muy interesante que por qué esta mala relación sobre no se considera el trabajo que se hizo en la biblioteca de Valencia yo creo que el problema viene también relacionado con la relación que tiene con Teresa de Andrés es decir hay muchos testimonios en esas de las personas que denuncian a María en el sentido de que era la mano derecha o la mano ejecutora de Teresa Andrés yo creo y la relación con Emili Gómez Nadal hay una correspondencia entre Emili y su medio hermano Nicolau Primitiu que sabéis es el que da nombre a la biblioteca valenciana en esa correspondencia hay alguna referencia muy interesante entre otras cosas gracias a esa correspondencia yo conocí yo conocí que había Teresa Andrés por ejemplo había acompañado a Dolores Ibarruri en los congresos mundial de mujeres que después a la vuelta de uno de los cuales en una reunión celebrada en Londres es cuando se entera precisamente del problema de la leucemia pero como como aquí los compañeros de bibliotecas hicieron una exposición magnífica donde casi todo está dicho pero bueno la casualidad puso en mis manos una colección de 8 o 10 fotografías donde viene un reportaje magnífico sobre la casa de Teresa Andrés y Emili Gómez Nadal en París y a partir de ahí descubrí también cuál era el vínculo que tenían el vínculo político que era precisamente ellos quisieron irse con biceos de la llave a México y sin embargo el partido les obligó a quedarse como un foco de resistencia con el yerno también de Miguel Dunamuno y otra serie de personas para constituir la resistencia eran militantes de la UGT y del Partido Comunista y por tanto les dieron la orden de permanecer bueno yo la verdad que me parece que son de verdad os agradezco muchísimo estas intervenciones porque porque al fin y al cabo son compañeros y compañeras sobre todo compañeras y mujeres que no han tenido el reconocimiento que merecía y yo creo que es fundamental también destacar como en el caso por ejemplo de las maestras de educación primaria la labor en la formación y en la educación y en la cultura de un país que evidentemente yo creo que por lo menos en lo que era educación formal era unas generaciones de personas realmente increíbles es un poco lo que quería añadir a estas intervenciones que de verdad os felicito a las tres si hay más preguntas o por parte de los asistentes a la mesa si yo solamente puesto que se ha hablado de Teresa Andrés Zamora que me parece una figura la verdad apasionante simplemente deciros que Teresa Andrés cuando aprobó en la oposición del 31 en la que fue número uno en esa que las siete primeras plazas fueron para siete mujeres ella pidió que la destinaran al Museo Arqueológico de León o sea su vocación porque ella además estaba haciendo una tesis sobre rejería era ir era la sección de museos pero Orueta Ricardo de Orueta quedó fascinado por la brillantísima oposición que había hecho y como además era una mujer de ideas progresistas de izquierdas comprometida con la república la llamó y la nombró para el archivo del Palacio Nacional recién nacionalizado por el valor estratégico que tenía para los archivos y para el patrimonio español todas las colecciones reales y ella ni siquiera llegó a tomar posesión en León y se fue directamente al archivo y entonces es cuando en su lugar entró su compañera de oposición que fue Ursicina Sí yo quería decir que su hijo que no sabía nada del pasado bibliotecario de su madre cuando lo conocimos Ramón Salaverría y yo sabía solo la parte familiar y tenía muchas fotos y fue muy bonito conocerle en el puerto de Alicante precisamente donde tantos republicanos esperaron que fue ser evacuado si no lo consiguieron pues allí nos encontramos con él y le dimos otro aspecto de su madre completamente distinto porque no tenía ni idea seguramente su abuela que es con la que él se crió tampoco había sabido nada y fue consiguiendo muchos documentos a partir de entonces escribió una biografía sobre ella y ha conseguido la tesis o lo que queda de su tesis que estaba en la Universidad Complutense que era una tesis muy documentada y bueno había viajado por España viendo rejas tomando fotos tomando apuntes la verdad que yo creo que todas estas mujeres eran absolutamente serias en su trabajo y se lo tomaban con mucha energía y mucho interés bueno yo también recomiendo si a alguien le ha gustado en en Youtube están los los vídeos de Biblioteca en Guerra son seis vídeos muy cortitos cada uno de seis minutos y hay uno específicamente para Teresa Andrés y otro específicamente para para María Moliner luego hay hay otro para Tomás Navarro Tomás otro para para otros muchos profesionales en fin yo yo lo sigo viendo y me sigo emocionando pero claro a mí me tocan mucho porque porque participé mucho al hacerlos quizás quizás añadir un poco si no hay intervenciones que se ha puesto de manifiesto en el caso cuando Blanca ha hablado del caso de Vicente y de María Luisa González que la figura de María Luisa González es increíble los testimonios que hay en la Casa Museo en la Muno son realmente también brillantes inclusive el propio expediente de ella en la universidad es merece la pena también echar un vistazo claro es la amistad que ellos tenían con con un personaje que fue clave en fin que fue archivero pero que fue archivero visto y no visto que fue Juan Larrea que yo creo que es un poco el introductor de los sismos y de las modernidades en España también introdujo otras cosas que es decir quizás los peruanos no estén tan tan contentos con el expolio del patrimonio que hizo con la mujer de Vallejo y con el propio Vallejo pero bueno yo creo que esto hay que conectarlo un poco también a las corrientes internacionales y esto es importante yo creo como estas mujeres sobre todo María Luisa González pero también en fin el caso de Luisa Cuesta es impresionante yo creo además me ha puesto los pelos de punta porque además yo he leído con mucho detenimiento el trabajo que ella hizo sobre la imprenta en Salamanca por encargo de precisamente yo creo que de Don Justo García Morales en fin creo que creo que merece muy mucho la pena porque eran mujeres por una conexión internacional es decir una mujer como Teresa Andrés se va sale al extranjero yo creo que inclusive su hijo si no me desmientes nace en Bélgica Blanca el primero viajan a París viajan a Londres es decir era un concepto de universalidad que después con el franquismo se acabó entonces yo únicamente quizás añadir la importancia que tuvo el Centro de Estudios Históricos y la colección de mujeres que se aglutinaron en torno a Don Claudio hemos hablado de pues eso pero ahí habría que hablar de Coti Zulueta habría que hablar también de la mujer de Sbert de Josefina Callao que en fin fue archivera en el archivo de la Corona de Aragón y después trabajó en el tema de bibliotecas en Cataluña con la persona que dirigía la escuela de bibliotecarios en Cataluña y yo creo que además no solo ellos sino Anapardo la propia Gutiérrez del Arroyo en fin yo creo que son una colección de mujeres o un ramillete de mujeres perdón realmente impresionantes y además con una y quizás quizás en este elenco en la parte nuestra en la parte de archivos haya que citar a Carmela Pescador yo creo que Carmela Pescador es una persona con una proyección muy 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 importante como en el ámbito de los bibliotecarios y Blanca me vas a permitir que cite a una buena mía como era Alicia Girón es decir hemos estado hablando de de antes de ayer pero una mujer que siempre dando un paso adelante y todo un ejemplo en la gestión en un mundo controlado por hombres pero en la que nunca prestó la más mínima importancia y siempre estuvo donde consideraba que tenía que estar Si hay preguntas si no yo también quisiera añadir a los nombres que ha mencionado Severiano precisamente por su vinculación al Centro de Estudios Históricos a una referencia fundamental que es Concha Muedra y sí quisiera también apuntar al hilo de lo que de lo que nos ha contado Ana en relación con la con los procesos de depuración y de represión al señalar como en el ámbito de los museos bueno digamos que salieron mejor que en las secciones de archivos y bibliotecas y eso efectivamente se ve muy bien en el caso de Pilar Fernández Lega que está por estudiar a escala de todo el cuerpo la importancia de las redes familiares y de amistades que son yo creo la clave para que por parte de los tribunales y de los órganos de represión se inclinen por sanciones más graves o más duras o incluso muy a su pesar tengan que tengan que ver como por ejemplo en el caso de Pilar Fernández Vega es un caso muy claro a pesar de las de las delaciones de los juicios en contrarios por parte de la mayoría de sus compañeros pues gracias a esa red de relaciones que la vinculan en el caso concreto de Pilar Fernández Vega nada más y nada menos que al ministro de educación nacional pues puede puede no sólo no es sancionada a pesar de que tuvo que pasar un calvario durante varios años sino que es promocionada en su carrera y ese yo creo que hay que estudiar más en profundidad esa red de relaciones familiares y de amistades para comprender el proceso de depuración de represión que sufrieron o no en la posguerra los funcionarios y funcionarias del cuerpo facultativo y del resto de los cuerpos de la administración estoy siguiendo la conferencia muchas gracias muchas gracias a todos yo creo que ya vamos a ir terminando no parece que haya preguntas muy interesantes todas las intervenciones por supuesto de las tres ponentes todas muy interesantes muchas gracias por vuestra participación de las tres ponentes de las tres ponentes de las tres ponentes Gracias por ver el video